Yo quiero presentar con mucho orgullo y al mismo tiempo agradeciendo el que esté con nosotros al puntero derecho de la selección argentina de fútbol, don René Hozman, que está con nosotros aquí. Así era presentado en esta noche fiesta para 1978, meses después de haber alcanzado la Copa Mundial con Argentina. Ídolo en huracán, dicen que el Emar 1982 recordaba así su paso por Chile. Lo mejoro porque estuve en un país que me trató muy bien y con lo cual era la selección en ese momento. Teníamos Hozman, Galindo, Agarrido, Calito Rivas, Calito Caselli, Ormeño, Roberto Roja, estaba suplente Roberto Roja al fondo. Ganó la Copa Chile y la Liguilla Prelibertadores. Anotó seis goles en 36 partidos. Luego jugó en Sudáfrica, en River e Independiente. Sin embargo, jamás dejó su barrio en el Bajo Belgrano. Solidario y humilde, Hozman cargó con la cruz de la indisciplina, las carencias y sobre todo el alcoholismo. Un fantasma que lo persiguió buena parte de su vida. Llegó a un punto que sí, era la 10 de la mañana y me iba a la bolicha a tomar un vaso de vino porque era la ansiedad que tenía total. Para mí ya fue. Ya fue porque yo lo superé. No llegué a estar en el infierno total. Casi me quemé. Y saqué. Salí y salí justo. Hoy se conoció la triste noticia para el fútbol. Yo hace poco tuve la oportunidad de hablar con él. No tenía plata ni para tomarse un colectivo. Hasta el último día, se le vio en la cancha de Huracán recibiendo el cariño de la gente de Parque Patricios. René Orlando Hozman. Un hombre. Un campeón. Una leyenda.